Me va a tocar entrar al baño de Chispirito. Este no lo había visto en ninguno de las reseñas. Se me chispó, tío. Hola, ahora vamos a hacer este video de actualización. Estamos, toca viajar de aquí del Aifa nuevamente. Ya hay un video que va a estar yo que más detallado. Voy a hacer este video nada más como que con datos nuevos al día de hoy. Que estamos en noviembre 25 de 2023. Bien, entonces acabo de llegar. Yo vengo de Cuernavaca, la ciudad de Cuernavaca. Y me vine en el autobús un transporte, una camioneta, una Sprinter. Que sale a las seis y media de la mañana. Estuve revisando mis horarios y creo que era mi mejor opción. Porque vengo un poco cargado de equipaje. Entonces si vengo hoy viajo solo. Entonces era como un poco complicado andarme moviendo. Porque vaya, o sea, nada más hay un transporte que sale de directo. De Cuernavaca a la Aifa a las seis y media de la mañana. Pero bueno, eso era como que en mi caso particular. Llegando aquí a la Aifa, las diferencias que veo. Bueno, algo a destacar es que ya va a entrar en servicio este autobús. Que es una conexión entre la Aifa y el Aeropuerto Internacional Ciudad de México. Este transporte ya entra en vigor el 1 de diciembre. Ah, yo regreso. Mi regreso está programado para el 2 de diciembre. Entonces igual ya voy a analizar si me conviene regresarme a través de este. Y lo que estuve revisando, básicamente aquí es lo mismo que nuestro video. Y voy a dejar aquí el enlace para que vean más detalle. Aquí hay muchas compañías que te llevan a diferentes lados. Pero el que me llamó la atención a la reserva de revisar este. Y que yo no revisé en mi salida hacia acá. Fue Estrella Roja. Estrella Roja tiene un servicio que va al Ángel de la Independencia. Que va al World Trade Center. Y que va a la Auditoria Nacional. Y estoy viendo los horarios que prácticamente salen cada media hora. Entonces, y Cuernavaca también tiene salidas al Ángel y al World Trade Center. Entonces, ahí sí se me pasó a revisar ese. Pero yo creo que sí. Ahí está el tip. Si vienes de Cuernavaca, lo que te conviene más es este. Y aquí están los horarios. Me voy a poner los horarios para que los tomen en cuenta. Bueno, ahí ya vieron los horarios. Y la verdad que está muy bien. Porque yo me regreso. Mi vuelo va a llegar aquí a Laifa a las 6 y media de la mañana, me parece. Entonces, hay una salida a las 7 y media de la mañana. Que va hacia el Ángel o a World Trade Center. Y ya de ahí, de ahí sale mi camionetita hacia Cuernavaca. A las 10 de la mañana y a las 12 del día. Entonces, esa está muy bien. Y una ventaja es que llegan, por ejemplo, la del Ángel. Llegan a una estación que se llama Terrepuerto. No me ha tocado conocerla. Pero Terrepuerto es igual una estacioncita que llegan varias compañías. Y es muy fácil el transbordo. No es como nos tocó para ir al aeropuerto de Ciudad de México. Sí fue más complicado. Si vas ligero está muy bien. Pero si vas con muchas maletas. Llegan al Hotel Camino Real. Al Camino Real de ahí de aeropuerto. Entonces, está fuera del aeropuerto. Tienes que cruzar un puente. Vaya, es sencillo, pero con maletas y cosas, sí es más complicado. Entonces, bueno. Hasta ahorita la actualización que veo de aquí. Todo lo demás lo veo igual. Y ahora sí, nos vamos a ir por acá. Porque la otra vez subimos este elevador. Y fue más complicado llegar. Por este es más sencillo. Cruzas y ya sales prácticamente a la entrada del aeropuerto. Por este te hacen subir a un, a la explanada o, no, se llama Plaza Mexicana. Te hacen subir a la Plaza Mexicana y tienes que cruzar. Y bueno, ahí vimos algunos detalles que sí estaba lloviendo, era el aire libre. Van a verlo ahí en el video. Pero, por aquí, en teoría es más, más sencillo. Ahora vámonos por aquí. Otro detalle. Vean esto. Vean lo que tuve que hacer. Porque el elevador está súper pequeñito. No está diseñado como para esto. Entonces, son detalles que veo y pues los vamos documentando. Como ustedes saben, esta es nuestra experiencia prácticamente en vivo. Entonces, este carrito fue muy complicado meterlo en el elevador. No está bien diseñado, vaya. O sea, no piensan, no pensaron en eso. Entiendo que está diseñado igual para esa función que está ahí. Pero, digo, ¿cómo subo esto por aquí? Y yo solo. Entonces, nos usamos estos carritos que son muy convenientes. Miren, ahí están de bajada. A ver, miren. Ándale, ándale, pues. Bien. No hay más. Chequen. Chequen el dato. Subes. Bueno, este. Ya, ya no puedo entrar. Tengo que moverles acá. Muy pequeñito. Ok. Y entras por acá. Y la salida es por acá. Y va muy lento, lento, lento. Ok. A ver, vamos a ver. Y ahora la salida creo que va a ser de este lado. Miren. Ok. Tengo que mover esto. Ahí está. No, la verdad es que ahí sí, muy mal. O sea, solo está diseñado para, porque no. Entonces, tendría que haberme subido todo esto por ahí. La verdad es que no es práctico. Nada práctico. Si vas a viajar, pues, te enfrentas a esto, ¿no? Usuarios que traen varias cosas. Pero bueno. El 3 Suburbano todavía, ¿no? Ya casi, ya casi. Y una vez que sales de aquí. Ah, sí. Muy práctico. Esta es la mejor opción. Porque subirte, como la otra vez lo hicimos, no fue la opción. Entonces, es la mejor opción. Pero agua si traes mucha maleta y vienes solo. Entonces, vamos ahora sí a seguir haciendo la actualización. Vamos a ver con qué más nos encontramos. Esta es la parte de las llegadas. Entonces, como salimos en planta baja, en planta baja están las llegadas. Y aquí está. Las salidas son ahí arriba. Pero aquí está la explanada. Muy bonita. Se sigue viendo bastante bien. Fue mantenimiento. Y... De entrar un poquito de más de movimiento, ¿eh? Ahí va, creo. Ahí va, ahí va. Espero. Vamos a ver. Entonces, vamos a entrar. Y ahora vamos a tener que subir, buscar un elevador. Para subir... A las salidas. Ok. Ahorita hacemos un tour rápido de... Todo lo nuevo que veo. Por ejemplo, el HSBC creo que no estaba la otra vez. Bien. Pues sí. Según yo, todo esto no estaba, ¿eh? Yo no había visto este centro de servicio Infonavit. Va a ser rarísimo que esté eso ahí. Pero bueno, igual... Si alguien sabe por qué hay un centro de servicio Infonavit... Infonavit en el aeropuerto... Pues... Indíquenos. No sé si es para... Que... Saques tu crédito Infonavit para comprar un vuelo. ¿Se puede eso? Ok. Aquí esto de Banca Mifel. BBVA. Estoy viendo que el tipo de cambio... Lo siento alto. Yo estuve revisando ayer. El dólar estaba 17... 17.20 me parece. 17.20 algo. Y está 17.85 a la venta. 16.10 a la compra. Yo, en mi experiencia en el aeropuerto de Ciudad de México... Es donde he encontrado... En mi experiencia, decía... Estaba comentando... En mi experiencia, el mejor tipo de cambio que he encontrado... O muy buen tipo de cambio... Es en el aeropuerto de Ciudad de México. No es el caso de este... Creo. Igual pongan en comentarios... Si les ha ido bien... Alguien si ya cambio aquí... Fue un buen tipo de cambio. En Ciudad de México... Por lo general, encuentro... Hasta abajo de lo que dicen los bancos. Entonces... Este... Pues bueno, ahí está esa información. El H es el que según yo... No estaba. Este restaurante no me suena tampoco. Creo que es nuevo. Déjame ver... Está el Starbucks. Creo que sí ya estaba. Modo de información para ingreso... A planteles militares. Ok. Ok, ok. Taxis. Es que estas son las llegadas. Aquí es donde llegan los... Los que... Vienen de... De sus vuelos. Y bueno... Vamos a ver... Por ejemplo, aquí están... Las llegadas que hay. Pues sí, definitivamente sí ya hay más movimiento. Tenemos... Ahí están las llegadas. Sábado 25 de noviembre. Guadalajara a las 8.20. Monterrey 8.25. Durango 8.25. Santo Domingo 8.25. Mérida 10.20. Cancún 11. Oaxaca 11.40. Houston 11.40. Aguas Calientes. Vaya. O sea, ahí están. O sea, sí. De aquí a las 3 de la tarde sí veo... Nunca había visto el letrerito de Early. Llega temprano. Aquí no llegan tarde. Llegan temprano. Tómala. Ok. Vamos a continuar la actualización. Bien. Bien, pues ya recorrimos esta primer parte. Y sí, sí se ven algunos negocios cada vez un poquito más. Ahí hay unas creperras. Se ven buenas unas crepas que se llaman creperras. Y bien. Entonces, viene más negocios pronto. Y pues ahí va. Y también ve un poquito de más movimiento me parece. Acá tenemos el edificio insignia. Que es la torre de control de aquí del Aifa. Ahí se ve al fondo. Y otra vez. Aeropuertos sin aviones. Igual están del otro lado. Ok. Vamos ahora sí. Hacia arriba. Hay elevador. Este. Muy conveniente. Porque por las escaleras eléctricas no puedo subir todas estas chivas. Entonces vamos hacia arriba. Seguimos documentando la actualización. Este sí está bien diseñado. Este sí. Sí está como... Entras con tu trole. Todo bien. Panorámico. Toda la cosa. Pero sí. No hay que diferenciar el otro elevador. El otro elevador sí es un fiasco. De este tamaño debe haber sido el otro también. Ok. Ok. Estamos hasta el final de los counters. Y... Todavía hay aerolíneas. Pónganse las pilas. Todavía hay huecos. Aquí están. Miren lockers. No sé si vimos esta la otra vez. Pero puedes guardar aquí tu maleta. O... Veo que venden hasta transportadoras. Venden maletas. Si tienes algún inconveniente con tu equipaje. Tal vez aquí te pueden ayudar. Ok. Más negocios. Pues sí. Un poquito más de gente. Pero sigue estando muy tranquilo. Bueno. Es sábado. No sabemos entre semanas si ya hay más movimiento. Ok. Estamos... 17. 17.85. Sí. El dólar aquí... No es la opción. Creo. Ok. Un cafecito. Mi vuelo sale un poco más tarde. Tuve que venirme en el vuelo... En el camión mañanero. Por lo que comenté. Entonces ahorita voy a tener que buscar un lugarcito para... Matar el tiempo. O a ver qué más puedo ir grabando. De esta actualización. Vamos a buscar Viva Aerobus. Hoy... Hoy toca salir de... Con Viva Aerobus. La vez anterior nos fuimos con Volaris. Hoy es Viva Aerobus. Ok. Pues aquí estamos los cafecitos. Si no, ya documentamos y ya pasamos del otro lado. Bien. Seguimos. Seguimos la documentación. Y vamos a hacer la actualización. Ok. La vez anterior que venimos. No estaba... Estaban construyendo ese mirador que se ve ahí al fondo. Es un mirador. Parece ser que ya está listo. Y ahora sí estoy viendo un avión. Por fin. Vamos a hacer un zoom. Y es un 747. Qué oboles. Pero es de carga. Entonces están llegando ya aquí los de carga. Ahí se mueve la cámara. Perdón, a ver. Ahí. Vamos a ver el mirador. Estamos llegando al mirador y estamos solos. Esta es la plaza. Está en la parte superior. Y vamos a ver el mirador. Sí está abierto a pesar de que no hay nadie. Ahí. Ya lo abrí. Y vamos a ver el mirador. Ya estamos aquí. Pues este va a ser el mirador porque todavía no lo he terminado. Me imagino que van a poner alguna especie de mesitas, unos silloncitos, lounge, qué sé yo. Hay un área aquí. Que no sé si es como para poner algún, no sé, no sé si como cocina, como para vender tipo menú, tipo restaurante. A lo mejor ahí en medio están los baños. Y ahí ya hay otra área igual a esta. Entonces no sé. No sé si esto es como un área de que aquí vaya a haber una especie de restaurante mirador. Y bueno, pues el mirador. No sé, es cosa de, pues ya que haya más movimiento porque entiendo que las pistas están acá al lado y aquí al lado. O sea, si los aviones se aterrizan y despegan, pues la verdad es que no puedes ver gran cosa. Tienes pista a la torre de control. Pero bueno, está interesante esta área del mirador que ya casi está lista. A ver si la siguiente vez ya nos toca venir aquí a ver aviones. Ok, seguimos. Seguimos con la actualización. Otro detalle que estoy viendo. Estuve revisando los precios de las cafeterías. Y estas en específico están muy caras. Un croissant, este, un chocolatín 90 pesos. Ahora sí ya se volaron la barda. La otra vez vimos precios bien decentes. Entonces, aquí también vimos un, una como baguettecita, 170 pesos. La verdad es que se me hizo muy, 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 muy caro. Fui a revisar el precio de Starbucks que está ahí abajo y una baguette muy similar a esta. Tal vez un poquito más chiquita, pero de Starbucks, 109 pesos. Entonces, estos dos cafés, aguas. No sé si es porque ya están aquí, porque ya vas a subir, porque son los únicos que están acá arriba. No sé, no sé, pero eso se me hizo un poco alto los precios. Ahorita que crucemos, validamos los precios de aquel lado. Pero aquí afuera, pues vale la pena mejor un Starbucks que estos dos cafecitos de acá arriba. Hay pastas Kikos, hay otras opciones más económicas. Hay un restaurante, hay dos restaurantes. Estoy viendo la parte de alimentos. Dos o tres restaurantes. Y continuando la actualización. Y miren, ya viene peltre. A los que les gustan los desayunos y no extrañar, y que no vayan a extrañarla con Dechi. Va a haber un peltre aquí. Y ya, ya pasamos el, el este, el security point. Y todo bien. Súper rápido, súper amables, súper tranquilo en el aeropuerto, eh. Eso sí, es una chulada. Ahí anda, en el aeropuerto CDMX. Híjole, es una, es un estrés, un estrés total. Y aquí el estrés es llegar. Pero una vez que llegas, es todo relajado. Y ahora tengo que buscar mi puerta, que es la 105. Todos están a tiempo. Vienen todos los vuelos. Las salidas. O sea, yo ya veo bastante movimiento. Entonces, ahí va, ahí va, aquí estamos. Ok, vamos a seguir viendo. Y vamos haciendo la actualización. Ahí está la Starbucks. Para que todo lo vea igual. Entonces, ok, vamos a continuar. Pues las tiendas creo que son las mismas. Para detalles, ya saben, aquí tenemos un video a detalle, a detalle, más o menos el tour. Entonces, ahorita es actualización. Y esta parte prácticamente la veo igual, 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 igual. Ok. Seguimos, seguimos revisando. De hecho, aquí había otro restaurante, me parece. Ah, no es el mismo. Sí está, en el otro video vimos, hay precios de las pizzas. Sí, sí. La zona de los niños. Ahí está la VIP ahí atrás. Y aquí está como tipo fast food. Que hay varias promos y combos y varias opciones. Ok, seguimos informando. Y al fondo está listo. En nuestro video anterior no nos venimos hasta acá. Es que es bastante, bastante, bastante lejos. Y, este, lástima que ahorita no puedo pasar. Está cerrada esta área. Pero ya al fondo, miren, voy a dar zoom. Se ve un área de niños bastante, bastante coquetona. Creo que es como un avión o algo así. Y de este lado también se ve algo ahí en medio. Justo aquí. Y entonces hay tiendas. Pero bueno, quería ir hasta el fondo. Para dar toda la, todo el tour. Porque esa parte nos faltó. Y está esta parte. Esta área de niños también está, está bastante, bastante bien. Entonces, bueno. Todavía nos falta conocer eso último. Quería hacerlo en esta vez que traigo más tiempo. Pero no se pudo. Ah, y estas de acá, miren. No las había visto. No sé si estaban ya desde la otra vez. Pero. Te recuestas aquí. Te me voy a recostar. Un ratito a probarlas. Y ya te les digo qué tal. Y nos vamos a probarlas. Vamos a probarlas juntos. Ay, ay, ay. Uy, sí están buenas, eh. Ah, la verdad es que sí. Sí, están súper bien. Y te pones aquí a descansar viendo, viendo los aviones. Si es que llegan. Si es que hay. Y corrí con suerte. Acabo de ver despegar mi avión favorito. Fueron 747. Voy de Cargolux. De hecho, lo. Lo. Al principio del video lo grabé cuando venía llegando y ya se fue. Eh. Creo que. Ahorita reviso hacia dónde va. Pero llegó de Luxemburgo. Entonces. Tuve. Tuve suerte de verlo aquí. Desde los camastros. Ya me tocó apreciar el despegue de mí. De mi avión favorito. Ya. Con eso. Gana muchos puntos este aeropuerto. Ya revisé la información. Y no. No es el que grabamos hace rato. Hace rato fue el Cargolux. Y este era el Catay Pacific. Entonces. Están. Entiendo que ya mandaron para acá los de cargo. O estos. Este. Pesados que le llaman. Están. Ya están viniendo aquí a la Aifa. Entonces. Ya desafortunadamente ya no los vamos a ver. Más por. Ciudad de México. Entonces. Habrá que venir aquí. A ver. Estos. Aviones. Igual. Ya cuando haya más tráfico. Igual. Seguramente por ahí va. Habrá un spotter. O si hay un spotter. Ahí pongan en los comentarios. Y ya. Ya hay spotter. Como en Ciudad de México. Ahí. Hay este. Yo conozco dos. O tres spotters. Para. Para ir a ver. Este. Ir a disfrutar de la aviación. Y aquí no habíamos visto la capillita. Como en muchos aeropuertos. No sé si en todos. Pero. Hay capilla. Mira. Esta es la. Capillita. Esta es la capilla. Esta es la capilla. De aquí. De la Aifa. Ok. Y. Pues me tocó hasta el final. Ahora sí. Casi recorremos todo. Y me tocó la 105 que aún todavía está abajo. No sabía que abajo había otras. Aquí hay otra sala de. Otra área de niños. Y. Vamos a ver. No. Desconocía que abajo había más. Más salas. Pensé que todas estaban arriba. Pero miren. Estamos. Literal. Hasta el final. Entonces. Vamos a ver. Vamos para abajo. Esto es nuevo. Totalmente para nosotros. No sabía que había abajo todavía. Más. Puertas de embarque. Ok. Ok. De la sala 1. La 105. Esto es lo que me toca. La 105. Otra área de niños. Ah. Miren. Aquí está otro avióncito. Yo creo que es como el que está al final. Al fondo. Que ya no podemos ir. Aquí voy a traer a la Maffer. La siguiente vez que. Que vengamos en. En el Aifa con ella. Le va a gustar. Y. Pues. Este es. El video de actualización. De la salida. Eh. Me va a tocar grabar el regreso. También estaré. Haciendo algunos clips. Pero de momento. Dejo hasta aquí este video. Y. Dando una conclusión. Pues. Lo más complicado es llegar. Pero ya estando aquí. La verdad es que es. Es. Es muy agradable. Está súper tranquilo. Está muy bien. Las instalaciones. El servicio de la gente. Todo. La verdad es que sí. Si tienen la oportunidad de. De venir. Y no se complica. Ya. Vino las opciones. Y creo que ya muy pronto. Va a entrar el tren suburbano. A lo mejor. Eso va a agilizar todavía más. La llegada. Porque es el único problema. Llegar. Una vez aquí. La verdad es que. Súper bien el Aifa. Así que. Dejamos hasta aquí este video. Y. Continuamos con. El regreso. Y. Un último clip. Me va a tocar entrar al baño de Chispirito. Este no lo había visto en ninguno de las reseñas. Se me chispó, tío. Vamos a jugar avión. Está buenísimo. El chapulín colorado. Ok. Un último detalle. Este. Estoy conectado a la red. Que es gratuita. Y. Para que vean la velocidad. Aquí en el Aifa. A mí me quedé sorprendido. Lo están viendo. Es tal cual lo estoy grabando. Tiene. Bueno. Hace rato me dio 110 megas. 115 megas. Simétrico. Está buenísimo. La verdad es que. El internet está súper bien. Ahí está. Bajada a 115. Y. Subida. Eh. Subida me está dando más. Hace rato me dio menos. 150 de subida. Que ole. Entonces el internet aquí. Está de 10. Pues hubo cambio de planes. Ya nos regresamos al Aifa. Terminamos en el aeropuerto internacional. Ciudad de México. Bellito Juárez. Eso. ¿Por qué? Porque. Mi estadía. A donde fui. Terminó antes. Entonces. Cambié mi vuelo. Y como me iban a cobrar por el cambio de vuelo. Pues de una vez. Aproveché. Y ya me vine directo acá. Así ya evitaba. Eh. Una viajar en el vuelo nocturno. Que no me hacía muy feliz. El vuelo original de regreso que tenía salía de Tijuana a la una de la mañana. Y llegaba a las seis de la mañana. A la Aifa. Después en la Aifa iba a agarrar un autobús. Y me tenía que venir aquí. Esa era una opción. Venirme aquí al aeropuerto de Ciudad de México. Y aquí agarrar el autobús a Cuernavaca. Porque de la Aifa. La salida a Cuernavaca. Sale hasta las tres de la tarde. Tres y media. Entonces mi opción era venirme aquí. O la opción dos. Era irme al terrapuerto. Que está en el Ángel de la Independencia. Y ahí. Cambiarme de autobús. E irme a Cuernavaca. Entonces. Era un vuelo nocturno. Era un vuelo más pesado. Era llegar. A hacer más movimiento con los transportes. Y aquí. Pude cambiarlo. En un vuelo que salió a las ocho y media de la mañana. Llegó aquí a las dos de la tarde. Y aquí ya agarró mi autobús a Cuernavaca. Entonces. Por eso fue el cambio de plan de último momento. Y. Pues así. Así. Así pasa cuando tiene que pasar. Gracias por ver nuestros videos. Si llegaste hasta aquí. Espero que toda esta información te sirva. Para poder. Planear tus viajes. Deja aquí en los comentarios. Algo que. Algo que precisar. O algo que faltó. O que te gustaría conocer más. Para que en futuros viajes. Documentar. Toda esta. Todas estas travesías. Que a todos nos pueden ayudar. Comparte este video. Dale like. Suscríbete. Todo eso nos ayuda para. Seguir creciendo esta. Esta comunidad. Para que estemos. Estemos viendo. Más contenido que nos sirva a todos. Adiós. Más contenido que nos sirva. ¡Más contenido que nos sirva a todos. ск